Buenas tardes a todos ya, yo soy Javier Echavarri, pertenezco al CEDETI y estoy aquí para hablaros un poco de las líneas que tenemos de financiación para principalmente empresas, nuevas empresas de base tecnológica. En primer lugar agradecerle a los organizadores, a la Universidad de Cantabria, a Ana Fernández también por su invitación y lo mismo que mi compañero anterior, voy a intentar ser breve, daros un poco las principales pinceladas de las líneas que tenemos para financiar a startups y para cualquier información adicional podéis contactar con nosotros, con la red PIDI, con diversos agentes que os puedan dar más información. Entonces yo creo que la idea interesante es que incorporéis esta información y la difundáis a las empresas que se acercan a vosotros también. Bueno, nosotros somos una entidad pública empresarial, pertenecemos al Ministerio de Ciencia e Innovación desde el año 77 y nuestra actividad principal es financiar o ayudar a las empresas a realizar proyectos de I+.D. empresariales, es decir, apoyamos a las empresas, al sector empresarial a la hora de formalizar, realizar sus proyectos de I+.D. y también internacionalizarse, realizar proyectos en consorcio, internacionalizarse gracias al desarrollo de tecnología. Entonces nosotros pertenecemos al Ministerio pero no somos un Ministerio, por lo tanto tenemos un funcionamiento pues un poquito más ágil, nos reunimos con las empresas, damos asesoramiento, realicemos promoción, os orientamos e intentamos que estos procesos sean un poquito más fáciles. Nosotros hemos redefinido nuestros instrumentos financieros que tenemos actualmente para financiar los procesos de I+.D. de las empresas alineándolos con la EROSI, que es la Estrategia Estatal de Innovación. Esta estrategia pues tiene digamos unas actuaciones a lo largo de cinco ejes de un pentágono de la innovación que se llama. El eje de financiación a través de programas de financiación más atractivos, el eje de mercados a través de sacar, digamos de fomentar que la propia administración sea la que tire de la demanda, el eje de la internacionalización, por supuesto, la cooperación territorial a través de la cooperación con las diferentes comunidades autónomas y el eje de personas. Y ya veis que los objetivos de la E2I pues son muy ambiciosos. Que para el 2015 haya 40.000 empresas innovadoras más, que haya un incremento de 6.000 millones al año de inversión privada en I+.D., que se creen 500.000 empleos más de nueva y alta tecnología y en definitiva pues que se cambie el modelo productivo del país. Entonces nosotros estamos ahí trabajando intensamente para contribuir a estos objetivos. Bueno, ¿qué tipo de ayudas tenemos? Bueno, pues tenemos tres tipos de ayudas básicas. Ayudas a un proyecto de I+.D., un proyecto que puede presentar una empresa nueva, una empresa consolidada, una gran empresa, una pequeña empresa o incluso una startup. Proyectos en consorcio, proyectos individuales, proyectos internacionales, etc. Proyectos de innovación, es decir, ayudas por una parte para realizar proyectos de innovación o para comprar activos innovadores, que sería la línea Banca CETI a la cual se ha referido mi compañero del Banco Santander. La línea internacionaliza, que pretende financiar a través de préstamos ciertas actividades que pueden tener pymes para llevar su tecnología a mercados exteriores. Y después la línea Neotec, que es una línea que financia a nuevas empresas de base de tecnología, que es a la que me voy a detener más. Es decir, tres patas fundamentales. Financiación de proyectos I+.D., financiación de proyectos de innovación o de internacionalización y financiación de nuevas empresas de base tecnológica. Aquí veis un poco el mapa de ayudas. En el eje de las INS aparecen, digamos, los diferentes tipos de proyectos. Proyectos más de investigación, proyectos de desarrollo y proyectos de innovación e internacionalización. Y en el eje de las X, las diferentes fases de la empresa, pasando por la fase de semilla, startup, expansión y ya consolidación y crecimiento. Entonces, la línea Neotec veis que está en una fase muy inicial de una empresa, una empresa que tiene menos de dos años en su primera fase o menos de seis en su segunda fase, pero que basa su crecimiento en actividades de alto valor añadido y con un alto componente tecnológico, entre desarrollo e investigación, digamos. Después, voy a hablar un poco de la iniciativa Invierte que vamos a sacar para invertir en empresas con alto potencial de crecimiento, empresas, digamos, Gacela, ¿no? Eurostars, que es un programa europeo muy destinado a pymes intensivas en I+.D., que yo creo que también puede ser interesante que se conozca, ¿no? Y luego la línea Banca Cedeti, que hemos comentado, ¿no? Bueno, empezando por el Neotec. Vamos a ver. Bueno, nosotros entendemos que las nuevas empresas de base tecnológica tienen que tener un tratamiento especial y Europa así también lo entiende, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque son empresas que basan su crecimiento, basan su plan de negocio en, digamos, una serie de componentes más bien intangibles, ¿no? Es verdad que es muy difícil hacer un plan de negocio de una empresa que base su mercado en el desarrollo de tecnología que va a ser altamente innovadora, ¿no? Es decir, que no hay demasiadas garantías reales. Y después, por supuesto, el tiempo que se tarda en poner en el mercado los desarrollos en algunos casos es más largo, ¿no? Por lo tanto, tienen mayores necesidades financieras. Estas necesidades pueden ser a medio o incluso a largo plazo y pueden hacer falta varias rondas de financiación, ¿no? Después, por otra parte, es difícil de evaluar este tipo de proyectos porque normalmente no hay una trayectoria previa y a veces los gestores incluso no tienen experiencia, con lo cual tienen que tener un tratamiento, digamos, específico, ¿no? Y finalmente, las entidades financieras tienen cierta dificultad para evaluar este tipo de proyectos porque los costes de hacer todo el análisis previo de la rentabilidad que se va a obtener, pues es complicado y el seguimiento también es elevado, ¿no? Entonces, por eso estamos nosotros apoyando este tipo de empresas. Entendemos que hay tres fases, digamos, tres periodos por los cuales pasa una nueva empresa de base tecnológica. La primera parte es la parte de, digamos, de toda la parte previa a la constitución de la empresa, es decir, la parte que está entre la idea que se tiene y la creación de la empresa, para la cual nosotros no participamos pero sí que existen algunas ayudas por parte de algunas comunidades autónomas. Después estaría la fase propia de Neotec, que es la fase de, digamos, la fase de semilla de la empresa, la que está entre que la empresa se ha constituido y la empresa tiene seis años y ahí nosotros apoyamos a estas empresas a través de los créditos Neotec, ¿no? Y luego ya estaría la fase, digamos, de capital riesgo en la cual la empresa ya tiene un cierto periodo, ya tiene algo de actividad comercial y se trata de atraer a inversores para que, digamos, la empresa pueda ya tener un despejo. Eso sería la fase de capital riesgo. Bueno, para la primera fase, para la fase Neotec, nosotros distinguimos dos etapas. Sería la fase de lo que llamamos Neotec 1, o la fase 1, y después la fase 2, Neotec consolidación. En general, nosotros lo que hacemos es a este tipo de empresas les concedemos un crédito. Este crédito puede financiar hasta el 70% del presupuesto que presente la empresa en un plazo máximo de dos años. La empresa presenta un plan de negocio a cinco años, ante CEDETI, tienen que ser empresas que basen su crecimiento en el desarrollo de tecnología y además empresas lideradas por emprendedores. No empresas, por ejemplo, en las que una componente significativa del accionariado esté bajo otra empresa, o la tenga un inversor que tenga participación en otras empresas. Tienen que ser empresas en las cuales haya emprendedores que estén totalmente volcados con la empresa. Entonces, concedemos un crédito a tipo de interés cero que puede llegar en una primera fase con una aportación máxima de 350.000 euros. Y para empresas del sector biotech puede llegar a 600.000 euros. Esto hay que ya evaluarlo en función del riesgo. Y en el Neotech II se puede ampliar la ayuda hasta un millón de euros. Entonces, por supuesto, son créditos a tipo de interés cero y de una duración máxima de dos años. ¿Cómo es la devolución de los créditos? Bueno, pues ya que entendemos que el crecimiento de estas empresas se basa en una etapa de, digamos, de acceder al mercado a medio plazo, concedemos una carencia de siete años. Es decir, durante siete años finalizado el proyecto Neotech, la empresa no tiene que devolver parte del crédito a Cedeti a no ser que empiece a generar cash flow positivo. Y en tal caso, comienza a devolver cuotas como máximo del 20% del cash flow. Y después ya, una vez que han finalizado los siete años de carencia, se comienza a devolver el crédito o se continúa devolviendo el crédito en cuotas lineales sobre el crédito pendiente. Con lo cual entendemos que son condiciones bastante atractivas para este tipo de empresas. Aquí veis un poco la diferencia entre las ayudas Neotech frente a ayudas que damos a proyectos de I+.D. ¿Las diferencias cuáles son? En Neotech financiamos el plan de negocio. Todas las actividades que tenga la empresa durante dos años, no solamente gastos de I+.D, sino que se pueden recoger también gastos comerciales, gastos de compra de activos, por ejemplo, gastos de adecuación, de subcontrataciones, por ejemplo, todo tipo de gastos. En cambio, en nuestras líneas de financiación de proyectos de I+.D, únicamente recogemos los gastos de I+.D relacionados con un proyecto concreto. Lo que os he comentado, un único proyecto sobre el cual pivote toda la estrategia de la empresa. Tienen que ser empresas que basen su crecimiento en el desarrollo de tecnología innovadora, por supuesto. En cambio, en los proyectos de I+.D, se pueden presentar tantos proyectos como líneas, digamos, tenga la empresa en ese momento. La ayuda global es un millón de euros y después, en la devolución, como os he comentado, pues hay un cierto periodo de carencia flexible, frente a los proyectos de I+.D, en los cuales hay que empezar a devolverle el crédito una vez que ha finalizado el periodo de carencia, que es más cortito, por supuesto. Las condiciones de Neotec, es verdad que son muy atractivas, pero la evaluación que hacemos en CDETI también es bastante exigente, eso también os lo puedo adelantar. Tienen que ser proyectos con un claro potencial de internacionalización, proyectos en los cuales los emprendedores tengan la idea muy clara de lo que quieren hacer, estén totalmente comprometidos y además, la tecnología que se vaya a desarrollar sea de alguna forma puntera. Entonces, ¿cómo evaluamos estos proyectos? Bueno, pues nos basamos en una evaluación que se llama Tech Rate, que es un procedimiento de evaluación que ha sido normalizado por cinco países. Se basa en evaluar tres parámetros diferentes. El primero es que se cumplan las condiciones, es decir, que la empresa que realmente presente una solicitud a Neotec realmente sea una joven empresa, o sea, es una empresa joven de base tecnológica. ¿Y esto qué es? Bueno, pues sin más, tiene que ser una empresa que esté participada por emprendedores, es decir, una empresa que no tenga más del 25% de participación de otro tipo de entidades, como por ejemplo una universidad, otra empresa, un inversor, etcétera. Además, tiene que ser una empresa por supuesto pequeña, es decir, con menos de 50 pleados y con un volumen de negocios menor de 10 millones de euros. Tiene que ser una empresa joven, menor de dos años, es decir, menos de dos años si se quiere optar a la fase de Neotec I y entre dos y seis años si se quiere optar a la fase de Neotec II y además tiene que ser una empresa que desarrolle tecnología innovadora. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa tiene que demostrar que dedica al menos el 15% de sus recursos a hacer I más D, bien recursos humanos o bien recursos financieros. Esto se hace a través de un informe de auditoría. Después, segunda parte que se evalúa, el plan de negocio de la empresa. Las empresas tienen que basar su crecimiento en el desarrollo de tecnología innovadora y además tienen que ser empresas digamos que exploten el término de gestión de conocimiento. Aquí veis un poco los parámetros que tenemos. Por ejemplo, es interesante que la empresa colabore con universidades o centros tecnológicos. La empresa tiene que definir una estrategia en cuanto a cómo va a patentar sus resultados o cómo los va a proteger. Tiene que tener un adecuado plan de formación de sus empleados. Tiene que tener por supuesto una clara estrategia de internacionalización. Neotex con un mercado nacional lo tienen bastante complicado. Tienen que utilizar equipamiento de alta tecnología y tener previsto su adquisición. En fin, tiene que conocer muy bien el estado del arte del sector y conocer los proyectos que se están moviendo a nivel europeo. Todos estos factores se tienen en cuenta en la evaluación de la segunda fase. Y por supuesto se pide un plan de negocio a cinco años. Yo sé que es difícil hacer un plan de negocio a cinco años pero la empresa tiene que sentarse a hacer los números y estudiar cuál va a ser su mercado objetivo y cómo va a llegar a él. Finalmente, la empresa dentro de todas las actividades que presenta el Neotex el núcleo tiene que ser hacer un proyecto de I más D desarrollar una tecnología innovadora bajo la cual se sustente ese crecimiento. Y aquí lo que se mira básicamente es que la tecnología que la empresa desarrolle realmente supere el estado del arte y que la empresa lo conozca el estado del arte de lo que se está haciendo para su sector. Tiene que tener una clara estrategia de I más D y definir de forma coherente y de forma adecuada cómo va a ser el desarrollo de la tecnología que se va a hacer. No es coherente hacer un pequeño desarrollo de I más D al principio del Neotex y luego explotarlo durante todo el proyecto de la duración de la empresa sino que tiene que haber un plan a medio plazo de qué desarrollo se van a hacer y cómo se van a ir poniendo paulativamente en el mercado. ¿Cómo se solicita una ayuda Neotex? Una ayuda Neotex hay dos formas de solicitarlo. O bien se puede hacer una solicitud preliminar o una solicitud directamente completa. La solicitud completa se presenta ante la aplicación telemática de gestión de solicitudes del CDT. Se rellena una serie de campos en la aplicación y se presenta una memoria. Entonces en un plazo máximo de 12 semanas la empresa debería conocer si su proyecto va a ser aprobado o no. En el caso de que no se tenga muy claro se puede optar a hacer una solicitud preliminar. La solicitud preliminar es una solicitud mucho más cortita de unas 5 o 6 hojas más o menos en la que se explica más por encima un resumen de plan de negocio que tecnología se va a desarrollar y se obtendría una valoración preliminar por parte de CDT. Si es positiva ya se accedería directamente a la solicitud completa. Aquí tenéis un poco estadísticas de Neotec para que veáis un poco en qué temáticas o en qué sectores estamos aprobando más proyectos. Se han aprobado la mayor parte son Neotec 1 463 proyectos Neotec desde su comienzo y con una inversión CDT de 152 millones de euros y veis que las TIC se llevan gran parte del pastel de proyectos Neotec aprobados con el 44%. Después están proyectos de biotecnología salud y después estarían los proyectos de tecnologías de producción pero en principio se pueden presentar proyectos de cualquier temática está totalmente abierto. Bueno además de la iniciativa Neotec también tenemos una serie de fondos que destinamos a un instrumento que llamamos Neotec Capital Riesgo Esta modalidad de inversiones fue una iniciativa que se creó entre el CEDETI y el Fondo Europeo de Inversiones y además se incorporaron ciertas corporaciones industriales españolas grandes empresas bancos etcétera para intentar invertir en empresas con potencia de crecimiento. Entonces ¿Cómo funciona el Neotec Capital Riesgo? Bueno pues hay una serie de aportaciones que hizo CEDETI que ha hecho el Fondo Europeo de Inversiones y que han hecho otras grandes empresas para constituir el Fondo Neotec Capital Riesgo entonces digamos que tiene dos formas de funcionar una es funcionar como fondo de fondos es decir realizando inversiones en fondos de inversión que a su vez capitalizan empresas con alto potencial de crecimiento y la otra es coinvirtiendo con fondos de inversión especializados Neotec Capital Riesgo empezó en el 2002 bueno surgió en el 2002 y finaliza su actividad el año que viene pero después ya estamos trabajando en un nuevo instrumento que cubre digamos esa tercera parte que os he contado la de ya una vez que la empresa ha finalizado sus seis años de vida y este instrumento se llama Invierte Economía Sostenible ¿Qué es este instrumento? bueno pues lo que pretende es un poco digamos ser el sucesor de la segunda pata de Neotec Capital Riesgo es decir la parte de Neotec Capital Riesgo que fomenta la coinversión pública con fondos de inversión privados en empresas con alto potencial de crecimiento entonces aquí lo que estamos intentando es sacar digamos movilizar fondos públicos que de forma coordinada con fondos privados detecten empresas que tengan un plan de mercado muy claro y que tengan digamos una capacidad grande de crecer si es que se obtiene una inversión para llevarlo a cabo no queremos proyectos tan tecnológicamente punteros como Neotec pero si proyectos que tengan alto potencial de crecimiento entonces esto empezará a funcionar en 2012 tenemos se va a movilizar una inversión pública de unos 300 millones de euros en cinco años y lo que estamos haciendo ahora es acreditar a aquellos inversores privados que estén interesados para que participen con nosotros en la iniciativa la idea es que esas inversiones puntuales que se hagan en empresas de base tecnológica siempre el control de la empresa el control de las decisiones y las acciones y demás la sigue teniendo la propia empresa y además la parte pública invertida siempre será menos del 50% de la parte privada aquí veis que hemos intentado estamos intentando llegar a acuerdos con grandes corporaciones para hacer estas coinversiones por ejemplo en el sector TIC ya se ha llegado un acuerdo con Telefónica para coinvertir en el sector de energía medio ambiente sería con Repsol FTC Ferroatlántica Arteche y el grupo Agbar y en el sector de tecnologías industriales con Mondragón Inversiones y con CaixaBank en definitiva este instrumento va a estar disponible el año que viene y va a ser un vehículo muy importante para poder capitalizar este tipo de empresas bueno finalmente Eurostars Eurostars es un instrumento que yo creo que conviene conocer porque es un programa europeo muy destinado a pymes intensivas en I más D bajo el cual se pueden realizar proyectos en consorcio entre una empresa por ejemplo española y otra empresa en otro país proyectos de I más D en consorcio como digo que reciben financiación en cada uno de sus países entonces ¿qué es lo interesante aquí? pues que este tipo de programa está muy destinado a pymes incipientes pymes nuevas con alto potencial potencial tecnológico y muy intensivas en tecnología como comento y la financiación es descentralizada en España concedemos subvenciones a estas empresas que tienen sus proyectos aprobados y además no les pedimos garantías financieras con lo cual yo creo que es bastante interesante y de hecho tenemos lideramos el número de proyectos presentados a nivel europeo es muy popular en España os dejo aquí la presentación la información y si os interesa abundar pues contactáis conmigo y finalmente la línea Banca Cedeti la que ha comentado mi compañero Santander es una línea que pretende financiar a empresas sean pequeñas o grandes da igual para incorporar activos fijos innovadores digamos para realizar proyectos de innovación a su bueno pues a su infraestructura pero también puede servir para financiar proyectos de tecnología de la información muy intensivos en personal que no sean de desarrollo tecnológico bueno aquí tenéis cómo se solicita un proyecto de I más D a través de nuestra página web y con esto yo creo que ya es suficiente tenéis mi contacto aquí y si no a través de los organizadores podéis contactar conmigo también muchas gracias aplausos aplausos